¡Acompáñenme a esos orgullosos buitres con sus palmas! ¡Que si pasas por la estrella, no me haces que se abominan! ¡Ahí están! ¡Sí, señor! ¡Ahí están todos los líderes! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es porque un pancho, quien sí se va del pancho, muy pronto volverá. Verás que del partido te traigo cosas buenas, un beso que a tus penas. Voy pronto a la visita, ¡ay qué caray! ¡Aplausos! 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 ¿De dónde serán, mamá? ¿Serán del amado? ¿Querra soberana? Que si pasas por la escuela No le hace que sea domingo Ahí están, sí señor Ahí están todos los libres Diciendo así Cantando así Adiós mi escuela, de ti me alejo Pero presiento que volveré Adiós mi escuela, de ti me alejo Pero presiento que volveré Muchas felicidades y éxito profesional en su vida Y si algún día La vida se quiere pasar de vista Y les pregunta en dónde estudiar Solamente por darle una pista Díganle que son auténticos buitres De buena vista De Antonio Largo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos